Hola, mi nombre es Halima Cuadra, soy profesora de yoga y coach de salud y nutrición. En el día de hoy, y como parte de una serie que estamos haciendo sobre comida para niños, quería hablarles un poquito de cómo podemos llevar esta información que hemos estado recibiendo a nuestras comunidades y estar un poquito más activos en lo que nuestros hijos y nuestros niños cercanos con. Una de las herramientas que tenemos nosotros, del lado de nosotros, para poder hacer que estas cosas pasen es el dinero y no quiero decir como que hay herramientas, pero es realmente lo que tenemos, donde ponemos nuestros dólares. Si nosotros sabemos que en la escuela hay este tipo de alimentos, nosotros podemos llamar a los encargados de la cafetería, a los directores, a los profesores, impedirles que existan opciones más naturales. Si sabemos que hay escuelas donde haya opciones más naturales, poner o llevar a nuestros hijos a esas escuelas. Yo sé que esto no es algo que sea muy fácil de lograr, sobre todo en nuestro país, que la gente está un poquito como, no ven la importancia de esto, pero hay algunas mamás que están como preparadas para llevar esa tarea. Llamen a otras mamás, díganles, denles la información, explíquenles por qué es importante que existan opciones naturales de alimentación en las escuelas. Nosotros aprendemos desde muy chiquitos hábitos que nos van a durar toda la vida. Nosotros no queremos que nuestros hijos lleven durante toda la vida unas sombras de diabetes o hipertensión o colesterol, cosas que podemos controlar con la alimentación. Si un niño aprende a comer bien desde niño y ve que sus opciones que tiene son naturales y lo ve como algo bueno, lo lleva para siempre. Pero si en cambio él ve que algo bueno es ir a un cumpleaños, comerse un pedazo de pastel, tomarse una Coca-Cola, comerse un Dorito, él aprende que eso es normal y natural y bien. Y no lo ve mal. Nosotros ni siquiera vemos eso de adultos como una comida que ofende o que nos agrede. Pero si vemos realmente lo que tiene y los productos químicos que tiene, es algo que está desmejorando nuestra salud. Entonces, el día de hoy quiero que por favor, si quieren un grupo de mamás o un grupo de gente que se quiere unir y necesite información, se comuniquen a través de la página conmigo o con cualquier otro coche. Porque estoy seguro que va a estar encantado de llevar esta información. Y creen grupos donde hagan presión a las salas de cumpleaños, a las escuelitas, a los cines, a todos los lugares donde llevamos a los niños para que existan condiciones saludables. Que además de todo, sean a un precio accesible para todos. Entonces, los dejo con más. Gracias. Nos vemos. Gracias.